Gente, sean todos ustedes bienvenidos a este pues el segmento que saco cada mil años de noticias de Free Fire Donde el objetivo principal es mostrar a detalle todo lo que Garena nos ha enviado y por supuesto saldrán pronto a nuestra región Cosas que la verdad que están bastante interesantes de revisar y de mostrarles Como por ejemplo la 9M1014 Evolutiva 2.0 que ya salió pero no todos ustedes la tienen al máximo y no conocen sus secretos Y por supuesto los nuevos pantalones angelicales blancos Y bueno, aún no hay fecha de salida a la TAM pero bueno, eso hablaré ya mismo Así que no alarguemos más esta introducción y mejor vayamos con el video que va a estar bueno Pero antes de continuar, deje ese bello like que siempre me ayuda, comparte este video con algún amigo tuyo que le pueda interesar el tema Y bueno, ahora sí, vamos con el videote Ok, ya me imagino que muchos habrán visto estos pantalones angelicales blancos en otras regiones Que por cierto salieron hace ya más de un año atrás Pero que a la TAM pues no ha llegado aún En fin, ahora sí, la llegada de estos pantalones a nuestra región ya es un hecho Aún no hay fecha de llegada ni tampoco en qué evento llegarán estos Pero como es de esperarse puede que lleguen en el aniversario que ya falta poco o tal vez para junio o julio Ya que como es costumbre Garena trae pantalones angelicales cada año a nuestra región Ya sean los reciclados o bueno, unos nuevos La cosa acá es que los angelicales blancos ya llegaron a las cuentas de los que somos influencers Y teniéndolos en mi poder la verdad no me sorprendieron tanto como me lo esperaba La verdad no me los imaginaba Pero pensé que se verían mejor O no sé, tal vez combinarían mejor con la mayoría de prendas ¿Cómo lo combinan los angelicales azules y rojos? En esta ocasión pues tenemos unos pantalones blancos con negro pero con un color medio raro con respecto al blanco Que se limitan mucho al querer ser combinados Porque no es que combinan con cualquier prenda como los otros que estamos acostumbrados Y que un pantalón angelical no combine bien con muchas prendas pues está bastante feo Al principio me sorprendieron Pero ya al poder revisarlos mejor puedo darme cuenta que no son los mejores Y entre los cuatro angelicales que existen en el juego Tal vez estos pues sean los peores si quedan en cuarto lugar Porque hasta los amarillos combinan más fácil Y así mismo con los de mujer gente Complicados de combinar y llega un punto en el que hasta se siente forzado el tema de andar combinándolos Pero bueno, aquí la última palabra la tienen ustedes ¿Qué tal les parece? ¿Les gusta o no les gusta? ¿Creen que pueden combinarlos mejor que yo? O bueno, tal vez sientan que no se va a poder Y por cierto gente, aún no podemos regalarlos Así que no vayan a caer en esos videos de etiqueten a su influencer favorito o dinámica por angelicales en directo Porque aún van a demorar en llegar a nuestra región Y más aún van a demorar en que nosotros podamos regalarlos Así que háganme caso gente Ahora sí, la llegada de la nueva M10-14 Destrucción Escorpión La cual sería una nueva M10-14 pero con cositas adicionales que la hacen especial Y obviamente mucho mejor a su versión antigua Y ya verán al por qué Empezando con el hecho de que tiene tres novedades que la destacan bastante Como primera novedad nos encontramos con que esta arma pasaría a tener como atributos al máximo Dos de velocidad de disparo y uno de penetración de armadura Quitándole velocidad de movimiento Haciéndola mejor con respecto a penetración y velocidad En comparación a su primera evolutiva como vemos en pantalla Lo que hace curiosa a esta nueva M10-14 Es que al máximo tienes la opción de ajustar sus atributos ¿A qué me refiero con esto? Pues a que puedes ponerle los atributos de la M10-14 Flama Verde Y así mismo su habilidad especial Esto la verdad está siendo graficado en pantalla Y te puedes dar cuenta de cómo funciona hermano El poder ponerle los atributos de la anterior M10-14 a la 9 M10-14 O ponerla como tú quieras Es una locura completa hermano Le puedes poner los atributos que te gusten O la habilidad especial que te guste Prácticamente variarla Y eso está bastante bueno Ya que sin duda es un tema bastante importante con el futuro de estas armas Como segundo dato importante podemos encontrarnos con que esta arma Pasará a tener 8 niveles en vez de 7 como estamos acostumbrados Por lo cual costará 2170 fragmentos el poder tenerla al máximo Un aproximado de 200 dólares por ahí Y el motivo por el cual esta nueva evolutiva tiene 8 niveles Es debido a que el último pues desbloquea una animación especial Y bastante épica de Kill Llamada Último Disparo El cual como el nombre lo dice Tiene una animación bastante épica Al tumbarte al último enemigo vivo en partida Ya sea en duelo de escuadras o donde tú quieras Cosa que bueno Le da un toque épico a este skin de arma Y hace que den ganas de tumbarse siempre al último hombre que esté en pie Una animación bastante buena la verdad Cosa que es algo nuevo, novedoso Y que nunca ha habido antes en algún arma Y que como ya digo Dan ganas de usarla Y reventarse al último que siempre quede Porque miren nada más como se ve esta animación Y como tercer dato importante Y la verdad es que me dio bastante curiosidad Es el hecho de que puedes cambiarle el nombre a tu arma Puedes pasarla de llamar la M1014 Destrucción Escorpión Al nombre que tú tengas en mente Nada más debes de ser bastante creativo Y adicional a esto pues bajo tu nombre del arma Puedes encontrar un contador de kills Lo cual pues es obvio que te cuenta las kills que hayas hecho con estas armas Pero solo en modo clásico, clasificatoria o duelo de escuadras Como gustes Otros modos pues no cuentan y ya lo probé Y ahora sí, como dato extra que me da bastante curiosidad Es el hecho de que el emote está bastante bueno hermano Es un emote que igual oscurece la pantalla de tu lobby Y que también pues en partida se ve bastante épico gente Chequen nada más Y bueno, estas han sido las tres novedades de la M1014 Evolutiva Me gustaría saber qué opinan al respecto ¿Vale la pena gastar tanto dinero en esta arma o prefieren las que ya tienen? Y ojo, si desean tener una de estas armas en sus cuentas al máximo Pues en mis redes sociales estaré sorteando unas cuantas Así que estén atentos porque va a estar bastante fácil Otro de los ítems que llamaron mi atención fueron los nuevos puños Llamados agarre de escorpión Y como es de esperarse pues los puños son los que más le gusta a la comunidad también Por ende Garena decidió sacar otros puños más para la colección Bueno, aquí los tenemos Algo parecido a lo que ya fue la colaboración con Assassin's Creed Pero un poco más al estilo de la marca Scorpio Puños de color rojo con unas pintas saliendo de la muñeca Simulando algo así como la cola de algún escorpión Y además que tiene unos efectos de humo rodeando parte de la muñeca del personaje Puños de color rojo con unas puntas saliendo de la muñeca La verdad es que están bastante agradables No puedo decir que son los mejores del juego pero están aceptables la verdad Suenan bien, no son tan fuertes y son utilizables en ciertas vestimentas O bueno, outfits de color rojo ¿Y ustedes qué opinan de estos nuevos puños? ¿Les gustaron o sienten que les falta algo más para poder impactar y decir Wow, son mis favoritos? Ok, ahora vayamos con esta vaina que estamos viendo Al principio pensé que era una daga Pero resulta ser que es un cuchillo Y este pues sería el cuchillo escorpión Parte de la marca Scorpio obviamente Viendo lo a detalle Este pues me gustó bastante Ya que tiene efectos visuales rojos Los cuales dan a entender que son tipo pixeles Haciendo referencia también al estilo de la nueva M1014 Estilo escorpión digital Pero acá un cuchillo con efectos digitales como que si fueran sangre Y por otro lado también trae algo del estilo de la skin que veremos ya mismo Que sería la principal de esta marca La verdad un cuchillo que se siente muy bien detallado y agradable a la vista Bastante bien diseñado y bastante interesante de ver en tu colección Y si es posible hasta de usar también Para esta parte sí os va a destacar lo bueno que será este traje Paquete escorpión único Un estilo de traje especial el cual forma parte del sistema a medidas Que por supuesto es personalizable y en todas sus facetas tiene algo interesante que mostrar Empezando con el estilo base que sería un traje negro con rojo y unos cuantos detalles de entrelazados por ahí El cual es bastante sencillo pero bien diseñado para que se vea agradable a su nivel 1 prácticamente Su segunda versión sería la más colorida Transformando al personaje en una especie de boss malvado o jefe final de alguna serie Con detalles de rojos encendidos y efectos visuales como vimos en el cuchillo Y adicional a eso unos detalles en el rostro del personaje que le dan la ilusión de que es muy malvado Y como fase final y la mejor por supuesto sería esta que ya vimos al inicio Una que pasaría de tener un color de traje negro a darle más protagonismo al color rojo Y por supuesto los efectos visuales que salen de él Con un cubrebocas muy bueno que va perfecto con el traje y un cabello todo encendido de rojo Para terminar de combinar muy bien con este estilo final Me gusta mucho el diseño del traje Los pequeños detalles y efectos visuales que este trae son bastante buenos Un traje completo que sí da gusto el verlo y usarlo en partidas de vez en cuando Y es que la animación de la transformación es una locura hermano Fíjate nada más Muy buen traje y muy bien diseñado Lastimosamente esta skin al ser nueva y aún no haber sido anunciada Nos da el error al momento de querer personalizarla Pero al menos podemos ver que aparte de tenerla en colores rojos La vamos a poder personalizar con varios colores dependiendo de nuestros gustos Sin duda alguna una skin a medida que vendrá muy bien en nuestras cuentas Y más aún porque será un traje que se puede usar por separado la verdad Muy bien por parte de Garena y me gustaría saber qué opinan al respecto de este traje ¿Creen que valdrá la pena obtenerlo? ¿O simplemente es mucho relleno, mucho color y bueno, estamos exagerando? Y como último pues un traje el cual no tiene nada que ver con la marca Scorpio Y que siento que fue relleno o sacado a la fuerza Sería este traje que estamos viendo llamado paquete desintegrador El cual es prácticamente un reciclaje y un traje que en otras regiones ya lleva tiempo que había salido El cual pues siento que no les va a gustar la verdad Porque tiene una pechera la cual viene con dos vainas raras que le salen de los lados O un pantalón ancho que la verdad no creo que vaya a ser usado en la comunidad Y bueno, unos zapatos que la verdad no le hallo estilo adecuado para poder usarlos en algún outfit insano Y al final pues una bufanda y una gorra toda fea que no creo que se pueda usar en otro outfit Al menos que quiera hacer un concurso de outfit feos De ahí pues nada interesante con respecto a este traje Forma parte de las skins que llevan tiempo sin salir y nada más Porque no pertenece a ningún traje especial ni nada al respecto Es más, por eso incluso lo puse al final del video gente porque no vale la pena mostrarlo tanto Pero bueno, esperemos salga en algún evento barato o si es posible hasta gratis Pero dudo mucho que pase eso ¿Y ustedes qué opinan de este traje? ¿Les gusta o sienten que mejor hubiera sido otra cosa o tal vez regalen algo? No lo sé, me gustaría leerlo gente Su estilo forzado futurista no me gusta para nada la verdad Y si mi gente bella estas han sido pues las próximas cositas que van a salir al juego Y que nos enviaron con anticipación para poder mostrárselos De todo lo que vieron me gustaría saber quién les gustó más A mi gusto personal pues la 9M1014 y por supuesto el nuevo traje que sería especial Esperemos y estos nuevos objetos que vayan a salir muy pronto al juego salgan pues accesibles para la comunidad Y si no es así pues ya saben que en mis redes sociales, en mis directos siempre puedo regalar cosas Y bueno, pueden participar por ellas de manera fácil Ya saben que si les gustó el video pueden dejar ese bello like que siempre me ayuda Compartirlo también con algún amigo suyo que les pueda gustar el tema Y bueno, yo creo que ya he dicho mucho, yo creo que ya les traje la verdad, las novedades interesantes Y bueno, por mi parte no se os diga más y nos vemos en un próximo video Adiós Ya, 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 ya ¡Gracias!